Tenemos como invitado especial al doctor Rodolfo Muñiz, él es el presidente de la Fundación Leones Unidos por la Vista que viene a platicar con nosotros acerca de la promoción de la tercera campaña oftalmológica de Leones Unidos que se estará realizando durante el fin de semana. ¿Cómo está doctor Rodolfo? Buenas tardes. Buenas tardes Pamela, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Gracias por la invitación. Venimos a anunciar de que este sábado y el domingo vamos a tener una campaña de cirugía de catarata en la clínica oftalmológica de Reynosa en nuestra tercera campaña y los invitamos para que acudan. Cuéntenos a quién va dirigida esta campaña. Básicamente va dirigida a la gente más necesitada de aquí de Reynosa y también las otras personas que puedan ir también, no estamos cerrados nosotros al contrario, pero más que todo nosotros lo que queremos hacer es ayudar a la gente más necesitada de aquí de Reynosa. ¿Cuál es la mecánica para las personas que están interesadas en recibir atención para alguna operación de cataratas? Bueno, la mecánica es ir a nuestro consultorio que lo tenemos en la clínica oftalmológica de Reynosa, damos consulta los martes y los jueves de las 5 a las 8 de la tarde, los ve un especialista o un oftalmólogo y él determina si es candidato para la cirugía, luego se le mandan a hacer unos exámenes y posteriormente se les hace un estudio socioeconómico a cada paciente. De acuerdo a este estudio socioeconómico es cómo se establece cuál sería el precio por esta operación. Así es, básicamente la fundación aporta una cantidad, la clínica nos da un precio especial y el paciente aporta otra cantidad. Muy interesante. ¿De qué edades podrían ser las personas o qué nivel de cataratas tendría que tener para poder ser un candidato? Bueno, básicamente eso lo determina el oftalmólogo, pero normalmente nosotros vemos desde niños pequeños hasta ancianos, o sea, eso la edad no determina que nosotros lo podamos o no lo podamos ver. ¿A partir de qué horas van a estar en la clínica oftalmológica de Reynosa y díganos dónde está ubicada? La clínica oftalmológica de Reynosa está ubicada en la Colonia Rodríguez, en la calle Veracruz 387. Ahí está la clínica. Nosotros, la fundación, da consultas los martes y los jueves, como lo dije hace poco, de las 5 a las 8 de la tarde, nada más tienen que decir que van de parte de la Fundación Leones Unidas por la Vista para que ellos sepan y les cobren un precio especial que nosotros tenemos ya hablado con la clínica. Bien, ¿cuál es el teléfono de esta clínica? Por si alguien quisiera saber un poco más acerca de esta feria que se va a estar realizando, de esta campaña. Sí, el teléfono es 930-0484. El doctor que es el que nos está apoyando y el director de las campañas, el doctor Marcos Ríos, él está ahí a veces y nos están otros médicos, oftalmólogos que son los que están dando las consultas. Y básicamente ahorita para la campaña que tenemos para este próximo sábado y domingo, llevamos ahorita 22 pacientes, esperamos que para de aquí al sábado tengamos unos 25 o 30 pacientes. ¿A partir de qué hora van a estar atendiendo el sábado? ¿A qué hora concluirán estas jornadas y el domingo también? Bueno, básicamente el sábado va a ser únicamente de la cirugía. Van a empezar a las 8 de la mañana la cirugía y probablemente se termine a las 3, 4 de la tarde. Si llegan más pacientes los que esperamos, entonces vamos otra vez a operar el domingo. Igual sería de las 8 de la mañana hasta que se termine. Es muy interesante. Invitamos a la ciudadanía que tenga algún problema de este tipo en la vista, que se acerque a esta clínica oftalmológica de Reynosa para que un especialista precisamente en la vista pueda determinar cuál es el problema que tiene y si es candidato para este tipo de campaña que se estará realizando el próximo sábado y domingo en la clínica oftalmológica de Reynosa. Lo invitamos a que se comunique al teléfono 930-0484, donde lo podrán atender y darle mayor información al respecto sobre qué es lo que tiene que llevar para poder tomar la primera consulta y obviamente ya de aquí se determinará si continúa el trámite para ser candidato el próximo sábado o el próximo domingo. El sábado estarán hasta las 3 de la tarde atendiendo a si hay más pacientes que quisieran acercarse con ustedes. Sí, básicamente Pamela, el sábado y el domingo van a ser las cirugías. Entonces nosotros estamos viendo pacientes desde la semana pasada en la clínica todos los días de las 5 a las 8. Entonces se pueden acercar ahorita a la clínica de 5 a 8 de la tarde, decir que van de parte de la Fundación Leones Unidas por la Vista para que los atiendan ahí y el sábado a las 8 de la mañana comienzan las cirugías. Al día de hoy tenemos ya 22 pacientes programados para la cirugía. Esperamos que lleguen más y llegan más de 30 pacientes. Vamos a continuar el domingo haciendo la cirugía. Bueno, como presidente de la Fundación Leones Unidas por la Vista, ¿cómo se siente con el recibimiento que ha tenido esta fundación por parte de la ciudadanía durante los años que tienen ya ofreciendo ayuda? Bueno, nosotros vamos a cumplir apenas dos años y sí, nos han apoyado varias personas. Tenemos varios miembros, inclusive aquí ven conmigo el coordinador de la fundación que es el arquitecto Gerardo Cavazos. Nosotros tenemos las oficinas también, donde cualquier cosa estamos a sus disposiciones. Pero aparte de eso, más que todo, Pamela, lo que nosotros queremos es que las personas sepan de nosotros. Sepan lo que estamos haciendo. La primordial, el primordial objetivo de la fundación es la construcción de una clínica oftalmológica. Y esto ya lo llevamos bien encaminado. Primeramente Dios, muy pronto nos van a dar el terreno. Nos habían dado un terreno ya, pero resultó muy pequeño y entonces lo tuvimos que desechar. Pero estamos en trámite para buscar un terreno más grande y el cual construir la clínica. Ya tenemos la gente que nos va a apoyar para la construcción de la clínica. En fin, quiero también hacer énfasis que esta fundación tiene una fundación hermana, Pamela. Tenemos una fundación en los Estados Unidos también que se llama Lions United Science Foundation. Lo mismo en inglés, ¿verdad? Y esta nos está apoyando también. Es la fundación que nos está dando eventos allá en McAllen. De hecho, tenemos un evento, ahorita vamos a dejar la invitación, vamos a tener un concierto el 9 de septiembre. Un concierto hermoso que va a ser en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, Lady of Sorrow, allá en McAllen. Y este es el cuarto evento que estamos haciendo la fundación de AIA. Entonces, lo importante aquí, lo que más nos interesa a nosotros es que las personas, la ciudadanía, las personas de Reynosa que nos pueden apoyar, más que todo en enviarnos personas que nosotros podamos ayudarlo y también eventualmente más adelante en apoyar a la clínica, que es el objetivo de nosotros, construir esa clínica. Y ya no quisiera decir, ¿verdad? Que pronto lo vamos a hacer, pero sí tengo que decir que primeramente Dios, los socios se ponen y me dicen, ¿por qué dices cosas? Pero primeramente Dios, para el otro año ya vamos a tener esa clínica. Ojalá ya se sea. Bueno, pues le agradecemos mucho al doctor Rodolfo Muñiz, el presidente de la fundación Leones Unidos por la Vista, que estuvo con nosotros esta tarde. Y nos invita a la tercera campaña oftalmológica de Leones Unidos, que se estará realizando en la clínica oftalmológica de Reynosa, el próximo fin de semana, sábado y domingo 27 y 28 de agosto. Muchísimas gracias por su presencia, lo invitamos a que nuevamente nos acompañe y estaremos muy al pendiente para los eventos que están realizando en un futuro.